Bueno, hola, 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 vamos a ver cuánta gente empieza a conectarse Y bueno, ya les voy a comentar más o menos de qué se trata este video ¡Gracias! Bueno, pues hola, muy buenas tardes a todos ustedes, espero que se estén encontrando súper bien Hoy tenemos una entrevista que va a revolucionar las redes sociales Un saludo para todas esas personitas bellas que se están conectando a través de lo que es esta red social Y quiero comentarles que hoy va a estar buenísimo, bueno, 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 bueno Así que no te lo despedes porque si querés chismes vas a estar en el mejor lugar Quiero comentarte que hoy tenemos en vivo lo que es a un actor que trabaja para películas para adultos Un contenido muy, pero muy fuerte Así que vamos a estar entrevistando a Gabriel Muñoz ¿Quieres saber quién es? Seguir viendo esta transmisión porque va a estar buenísimo Y también recordándoles que esta misma transmisión se va a estar subiendo En lo que es mi canal de YouTube llamado Te Pasaste Así que vamos a ver, vamos a ver esperando que esa personita empiece a conectarse A ver qué es lo que hace, qué es lo que dice Empiecen a dar muchos corazones Si vos sabes de quién estoy hablando, puedes dejar tus preguntas aquí Que con todo el gusto del mundo te voy a estar respondiendo Y pues vamos a estar interactuando con ese artista y vamos a ver qué tal Vamos a ver, vamos a ver, vamos a esperarlo Por mientras pondré musiquita para no aburrirlos Buena canción El demó lo canto con Honduras Dicen una estrella y una figura Héctor aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Jogaltura Demasiada noche de travesura Jogaltura Vivo rápido y no tengo cura Jogaltura Y de joven pa' la sepultura Jogaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Jogaltura Demasiada noche de travesura Jogaltura Vivo rápido y no tengo cura Jogaltura Y de joven pa' la sepultura Jogaltura Pongo rosas sobre Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones en la guantera Le agotamos de lobo a mi manera Llore, azule y pilate Y se me tira que no Bueno, como yo ya se los dije Lo prometido es deuda Hoy tenemos a este actor Que hace lo que es contenido de películas para adultos Y es el gran Gabriel Muñoz A continuación les estaré diciendo quién es Vamos a esperar que se conecten Y a ver qué es lo que nos habla Vamos a sacarnos de muchas dudas ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Un placer saludarte Hola amigo ¿Cómo estás tú? Cuéntame Pues nada, todo muy bien aquí Contento, emocionado, feliz Sabiendo que estás ahí Que están pues varias personas ahí conectados Gracias a lo que es tu persona Y vamos a dialogar hoy de todo un poco ¿Te parece? Claro que sí, por supuesto Comencemos, vale Bueno, Víctor Sabemos que tenés ya alrededor de 8 años De estar en la industria Para películas para adultos ¿Cierto? 6 6 años 6 años 6 años en los cuales pues has conocido de todo un poco Pero antes, antes de que sigamos con esto Quiero invitar a todas esas personitas que están conectadas Que vayan a seguirme a mi cuenta de Instagram Ya que ese señorito que ustedes ven ahí Va a estar haciendo Va a estar haciendo lo que es una videollamada con cualquiera de ustedes Así que si ustedes quieren ganarse eso Vayan rapidito, corriendo Porque Víctor se les va a presentar como Dios los trajo al mundo ¿Sí o no, Víctor? Correcto Víctor, sos uno de los mejores actores En este ámbito, ¿no? Mejores pagados y más cotizados ¿Qué se siente saber de que llegases de Venezuela? De que emigraste desde Venezuela A lo que es un país que te abrió oportunidades como es España allá en Europa Contame tu experiencia desde que te viniste desde Venezuela para acá Mira, fue una experiencia bastante fuerte Porque yo desde el momento que me monté en el avión Yo sabía que mi vida iba a cambiar Y que iba a trabajar Y que iba a producir Y sobre todo, pues, ayudar a mi familia, ¿no? Eso fue lo que me impulsó a hacer todo, ¿no? Siempre he sido un hombre muy cerebral en todo ¿Sí? En todos los aspectos Y bueno, me gustó mi trabajo Y siempre estuve indagando lo que quería hacer Y mira, he llegado a todo esto Y sigo manteniéndome Porque no es fácil mantenerse en esta industria Víctor, siempre sabemos Las personas que te conocemos Que andas de arriba para abajo Que andas como loco Que andas explosivo ¿Cómo haces para mantener un cuerpo muy adecuado? Una dieta muy adecuada Para lo que es todas esas cuestiones de películas Porque si no estás grabando películas Estás en eventos Si no estás en eventos Estás dedicándole a tu familia Sí, todo Estás en OnlyFans Entonces, contanos un poquito de todo esto No, mira Tú sabes que yo trato de comer lo más sano posible, ¿no? Hay veces que no puedo entrenar Porque viajo a muchos países Entonces me dificulta Trato de por lo menos entrenar Tres veces a la semana Eso sí Cuarenta y cinco minutos de cardio Para tratar de eliminar lo que es grasa, ¿no? El cardio te ayuda muchísimo Muchísimo Por lo menos cuarenta y cinco minutos de cardio El resto sí ya el entrenamiento Que sea hombro, sea espalda Trato de distribuirlo en esa semana O sea, esos tres días Tres o cuatro días, ¿no? Y cardio y los abdominales Y en la cena, pues La dieta, ¿no? Tratar de comer lo más sano posible Hay veces que me salto Porque estoy muy cansado Estoy agotado He trabajado muchísimo He estado haciendo muchas escenas Entonces, obviamente Pues me provoca comerme Un buen plato de comida O sea, un pollo ¿Qué es lo que constantemente ¿Qué es lo que constantemente Víctor come? Trato de comer mucho, bueno Pollo Los frijoles No me faltan Es Que me dan mucha proteína, ¿no? Me encanta ¿Arepas? No No te como arepas No No Solamente cuando estoy aquí en Barcelona Que vengo a visitar a mi familia Pues obviamente yo me hacen arepa De lo tanto no No me queda tiempo para cocinar Entonces trato de comer siempre afuera Pero muy sano Porque de llegar Ponerme a cocinar Para mí Solo Es aburrido Entonces Prefiero comer afuera ¿Entiendes? Trato siempre de Ese es el problema en la alimentación ¿Ves? Que lo mejor es cocinar en casa Pero cuando tú estás solo Entonces Cocinar para ti mismo Es como que Eso es lo malo Eso es lo malo de este trabajo Víctor Víctor También sabemos De que has estado En En muchas escenas En muchas películas Con muchas productoras Pero hay una En principal Que es una productora francesa ¿Qué me puedes contar De la productora francesa La cual hiciste Es una participación Con varios actores ¿Cómo fue El recibimiento Que tuviste Tanto de la productora Como de los actores ¿Se pudieron acoplar muy bien? Fíjate Grabé para la productora Westry Men Es una productora francesa Con la que Ya venía con ellos Conversando Haciendo un proyecto De Teníamos alrededor de 10 meses Pensando en hacerlo Organizando Mi amigo Etienne Es francés Es el director y productor Organizó todo muy bien Las fechas Los viajes Los boletos De los chicos De Estados Unidos Aquí a Europa También el resto de actores Que estaban por toda Europa Entonces hicimos Una buena conversión Y aparte de eso Salió el hecho De poder hacer La escena Tanto es de lucha libre Como también BDSM Entonces hubo combinación De lucha libre Con BDSM Aprendí a hacer lucha Yo no sabía Y él mismo Él es un entrenador Ya profesional De lucha libre Y nos enseñó A hacer la lucha Hubo un show de lucha Que se hizo en Madrid Porque se grabó Una parte en Valencia España Y la otra parte en Madrid Y lo más curioso Es que me toca Grabar con John Rodríguez Que es la persona Que me mete en la industria Me descubre en la industria En detenimiento para adultos Y me toca hacer el show Con él en Madrid El show Era supuestamente 10 minutos De lucha libre Pues se extendió A 20 minutos Pero los golpes Eran reales Todo lo que hicimos Fue real Entonces estábamos Muy agotados Hubo un momento Que me levanté Y estaba sudando Pero todo el cuerpo Estaba pero desecho Y él también Y sí Logramos hacer Tanto el show Como al mismo tiempo Estaban grabando La escena Entonces fue muy bonito Porque estaba el público Compartiendo Al mismo tiempo Viendo la lucha Y nosotros lanzamos ahí Dándonos duro Pero fue una experiencia Muy gratificante ¿Sabes? En Valencia sí fue distinto Porque era Claro Estaba la lucha No había público Pero estábamos grabando Más cerrado Pero claro Siempre hay 6 personas En grabación Entre luces Camarógrafos Maquilladores Todo Y hicimos Victor Secrets Que se llama esta película Es una serie de Son 6 escenas Con BDC Una parte en lucha libre Otra parte en bunkers Donde están las habitaciones Con todos los Aparatos Juguetes Todas estas cosas Y es bastante macabra La escena Bastante fuerte Vinieron actores Como Billy Santoro Con su pareja Gary Santoro Michael Rotman Que son muy famosos Allá en Estados Unidos Estuvieron compartidos Con nosotros Ellos les gustó Quedaron impresionados En ver el trabajo Que se hace en Europa Su trabajo excelente Aquí estamos preparados Para trabajar Hacimos muchas escenas Al mismo tiempo Yo por lo menos Hacía 4 escenas diarias Desde la mañana Temprano Hasta la noche O sea Terminaba yo Ha vuelto Nada Víctor ¿Y cómo haces ¿Cómo haces Para mantener Ese metabolismo Y estar en cada escena Bien preparado? Porque sabemos Que tu trabajo Es hacer películas Para adultos Y cuando tú tienes Y cuando tenemos Una relación sexual Quedamos sabotados ¿Cómo haces tú Que estás bajo luces Bajo presión Bajo una productora ¿Qué hace Víctor Ruhm En eso? ¿Qué se te pasa Por la cabeza? Claro Trato Mira Imagínate Son muchas escenas Pero Yo digo que Físicamente Yo creo que es como un don Que Dios te da ¿No? Para tú poder estar Durante todas las grabaciones También uno se ayuda Que si una viagrita Esas cuestiones Porque si no tampoco Oye mira Tampoco uno No es tan Tan fuerte ¿No? Pero Mira Mira Yo creo que Dios me ayudó Me ayuda Me ayuda Me ayuda Yo creo que también Alimentación Como yo no soy Yo no soy una persona De vicios Nunca Nunca me he drogado En la vida Nunca tampoco He abusado De mí Siempre He sido un hombre Muy sano Creo que eso También me ayuda Mucho ¿Sabes? Creo que es eso Y Uf Dios Es una bendición Víctor También sabemos Y por ahí nos llegó El rumor Que están Están terminados Y que las votaciones Se cerraron Este Un beso De Yanny Mayo Que es un actor Que está aquí conectado Yanny Mayo Bueno Antes vamos a hacer Vamos a hacer una pausita Invitándolos A todos ustedes Que vayan a seguirme A mi cuenta De Instagram Para que ustedes Puedan ganarse Lo que es Una videollamada Con Víctor Porque te voy a comentar Yo platicaba con Víctor Tras cámara Y le decía Que tengo bastantes mensajes Y la mayoría De los mensajes Que tenía Era Me puedes dar El número de Víctor Me puedes dar El número de Víctor Me puedes dar El número de Víctor Pero a lo que quiero llegar Yo con esto Es lo siguiente Es que vos A pesar de tanto trabajo Que tenés Siempre estás Puntual Y estás dedicado A tu gente A esa gente Que te sigue En cada escena En tu Only fans En tu cuenta De Instagram En tu cuenta De Twitter ¿Cómo haces Para encontrarte Un seguidor Y que en ese momento Estás con tu familia ¿Cómo llegas A Llegaste En tus inicios A decir Ok Estoy trabajando De películas Para adultos Mamá Ok Abre los ojos Estamos en Europa ¿Qué onda? Así que ¿Cómo lo tomó tu mamá? ¿Cómo lo tomó tu familia? Fue fuerte Porque tú sabes Que yo Cuando comencé Bueno Lo he comentado En entrevistas Te lo voy a comentar Cuando yo comencé No Las primeras películas No se editaron Duraban mucho tiempo Las productoras En editar Eso era antes Hoy en día Todo es muy rápido Hoy en día Editan Rapidísimo Entonces Claro Ya había hecho escenas Pero todavía no salían Hasta que llegó Fokermay Hace el contrato Conmigo Nos conectamos Voy a Barcelona A grabar Mi primera escena Yo solo Esa es la escena Que la publican Que fue la que me hizo famosa De ahí comenzó todo Bueno Ya estaba yo Comenzando a grabar De ahí Después de esa escena Comenzaron las productoras A sacar las ediciones De lo que yo había hecho Y seguí grabando Con ellas Obviamente En el transcurso De ese periodo De ese año A medida que yo Iba creciendo Como actor ¿Verdad? Yo iba recibiendo Amenazas En mi país Iba recibiendo amenazas De muerte O para mí O para mi familia Todas esas cosas Por el hecho De yo hacer porno ¿Qué sucede? Yo soy un hombre Que no le paro Pelotas A lo que la gente diga Y yo seguía trabajando Hasta que Llegan Me nominan A los premios NINFA Donde gano Como mejor actor Porno revelación Obviamente Eso sale aquí En España Sale en toda Europa Y también sale En una nota de prensa En Venezuela Y donde me Pongo por mamá Y yo le Mira Yo gané un premio Eso es muy famoso Allí Va a salir En prensa Y efectivamente Al día siguiente Salió en prensa En todos lados Y yo le dije Que bueno Que estaba haciendo Películas Eróticas Ya después Cuando ella vino A Madrid Yo ya la preparé Y todo Ya estaba ya Más o menos preparada Y le digo ya Todo como son las cosas ¿No? Víctor Ahora hay una preguntita Por ahí Para las personas Para poderlo decir No es fácil Hay una preguntita Por ahí Dice Hay una preguntita Por ahí Dice ¿Harías un trío Con Andrea Suárez Alan King Martín Martín Maza Y Ángel Cruz ¿Lo harías? Sí lo haría Es más Nosotros ya hemos hecho Ya Hemos hecho escenas Para You for Fun Only Fun Y Para Lucas Entertainment Hicimos A ver Ya lo hemos hecho Ya lo hemos hecho Pero con Martín Todavía no hemos hecho O sea Unirnos todos nosotros Con Martín Maza No No lo hemos hecho Todavía ¿Cómo salís en All in Fans? Conmigo Alan King Por cierto Yo mañana grabo Mañana me voy con Alan King Nos vamos a Milán Porque en Verona Tenemos show En el Dark House De Verona ¿Cómo salís en All in Fans? En You for Fans En todas sus redes sociales Decilo Para que la gente Pues pueda seguirte por ahí Ah bueno You for Fans You for Fans Slash Víctor Ron XXX Igual está el de Olifan Olifan Víctor Ron XXX Está en mi Instagram En mi Twitter Ahí aparece Ahí lo pueden ver ¿Cómo viviste El festival en Berlín? Uy Gabito Mira Fue una experiencia ¿Cuál me preguntas? ¿Los Svizz O los Pola Folsom? Los Svizz Mira Los Svizz Fue muy fuerte Porque Fueron tres días De Congreso Están todas las productoras Americanas Está todo Que son las bases De internet Con respecto A los A las aplicaciones A toda esta cantidad De páginas Que promueven Nuestro trabajo Como también promueven Productoras Entonces fue bonito Ese acercamiento Aparte que Aprendimos mucho Porque Aprendimos mucho más A conocer las páginas Cómo podemos sacar Mucho más dinero Ya son cuestiones De negocios ¿No? Al mismo tiempo Hubo bastante Discrepancia Hubo bastante Muchos desacuerdos Porque Hablábamos mucho De la PrEP Allí estaba La fundación Jason Domino Hablábamos De la PrEP Del uso De la PrEP Que es Que es un Que es Simplemente Esta pastilla Se toma Para poder evitar El contagio Del VIH Entonces Estas cosas Se comentaban Y obviamente Muchas veces El porno hétero No está Acostumbrado Y no está Muy a veces A favor Del uso De la PrEP Entonces En pleno Congreso Había mucha Levantábamos La mano Hablábamos Defendíamos La PrEP Y ellos Se dieron cuenta Que aquí en Europa Estamos muy actualizados Obviamente Siempre Tenemos que estar al día Con todas las analíticas Siempre tenemos que estar al día Con analíticas Cada 15 o 20 días Que se están haciendo Las pruebas ¿Verdad? A pesar de que Tú te tomas la PrEP Pero de igual manera Hay que siempre Para poder Descartar Alguna Alguna enfermedad venería Acuérdate que la PrEP Previene Del contagio Del VIH Pero no previene Las venerías Eso es importantísimo Decirlo Y aportarlo a mí Entonces claro Hay que crearle A la gente conciencia Del uso Dónde se compra El médico Que lo tiene que recetar O sea Son muchas cosas ¿Me entiendes? De que Claro Quien te lo debe decir Bien es el El médico ¿Me entiendes? Uno es simplemente Un vocero Más no es el especialista Es importantísimo Decirlo aquí En estas redes Por ahí mucha gente Que nos saluda Entonces fíjate Sucedió que El día jueves Fue el evento De los 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 Perdón Los SB Awarding Berlín Yo dije Bueno Yo creo que yo no gano Porque Ellos no están muy de acuerdo Con el uso de la PrEP Y yo me fui tranquilo Yo me puse mi traje Y todo Me llamaron Las amigas actrices Españolas Que estaban allí Me dijeron Bueno Vamos a encontrarnos Allá en el En los Premios Perfecto Sí Estábamos allí Da la casualidad Que vino Mis amigos De Clutch Boy Que es una Productora francesa Me vinieron a acompañar Y entramos A la Esfombra Roja Cuando yo entré A la Esfombra Roja Pues La Esfombra gigante De toda la Esfombra Roja Y bueno Habían todas las actrices Porno del mundo Estaban allí Y cuando yo llegué Pues comenzaban Paparazzi Foto 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 Hasta la misma Actrices Que eran así como que Flipando Porque obviamente A las mujeres Siempre les toman Muchos más fotos Y hay mucha más empatía Para las mujeres El caso conmigo Fue lo contrario Se tiraban al suelo Más fotos Víctor 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 Y me hacían preguntas Y todo Bueno Yo entré Estaba Rocos y Freddy Me saludó Ya sabía Sabía de mi trabajo Estuvo hablando conmigo Un poco Y riéndose De todas las cosas Que yo he hecho Este Bueno Y esa noche Esperé De verdad que no me imaginé Ganar Está en el video Yo lo publiqué En las redes sociales Y estaban Estaban nominados Como Best Performance Of The Year Estaban nominados Con varios actores Como Franco Isagat Papi O'Brien Thomas Brand Daniel Robles Tim Krueger Y otros más Otros actores más De renombre Y bueno Fíjate Gané Ya Demostré Y el público Demostró La confianza Y sobre todo Las votaciones Hacia mí Entonces Este es Digamos que Este es un premio Muy importante Como un Grammy Es como un Emmy En la industria De detenimiento Para adultos Es americano Pero lo han hecho Aquí en Europa En Berlín Este es el segundo año Que lo hacen Y sacan esta nominación Siendo pues El primero Que gana Y aparte de eso Siendo el primer latino Y obviamente El primer venezolano En ganarlo Estaban otras Actrices venezolanas Nominadas Pero no ganaron Pensé que iban a ganar Las chicas No ganaron Pero bueno En este caso Me enviaron a hacer Con la estatuilla Aquí la tengo Por cierto Enseñalas Y eso es Gracias a todos Tus fans A toda esa gente Que te ha apoyado Desde el inicio De tu carrera Que ha estado Bien pendiente De vos Que siempre le da Retweet Que siempre le da Me encanta A tus A tus cuestiones Que pones En las redes sociales A tus publicaciones Y quiero decir ¿Cómo es un día normal Para Víctor Rom? Mira Mi día normal Es levantarme temprano Si es aquí en Barcelona Levantarme temprano Bueno Tampoco tan temprano Por lo menos a las 10 Trato de dormir Cuando estoy aquí en Barcelona Porque A veces trasnocho mucho Y viajo tanto Me canso demasiado Entonces llego aquí a Barcelona A descansar A comer bien A ver a mi mamá Me levanto A pasear a mi perra A Venus Después voy a gimnasio Después Me encuentro con mi representante Que está Innovando Haciendo cosas Ese es mi día De descanso En Barcelona Con mi familia Normal O sea Quiere decir Cinco días O ocho días Al mes Que puedo compartir Con mi familia Entonces comparto con ellos Vamos a comer Vamos al cine Que me encanta ir para el cine Me encanta compartir Con mi prima La Vicky Mi teca Me interesa Que no me la acabo Traer de Venezuela Por cierto Entonces Estoy feliz con mi familia Ya un día No voy a conectarlos Con otras productoras Todos los días Es llamadas Telefónicas Pelear Muchas veces A veces Estoy bien Otras veces estoy mal Así que Esto depende de los días Es bastante agobiante Víctor Dice Escorcia Punta Alejandra Dice ¿Cuál es tu mayor miedo? Como Víctor Punta Y como Gabriel Muñoz Mira Mi mayor miedo Yo creo que sería No sé Que nunca le he tenido miedo A nada ¿No? Soy un hombre Bastante fuerte Pero yo creo que Que el miedo sería Oye Perder mi familia Amo a mi familia Muchísimo ¿No? Hace poco Perdí Tuviste una pérdida Que fue Sí Dios mío Sí Entonces ¿Por qué las redes Y todo Y todo se dieron cuenta? Sí ¿Cómo haces ¿Cómo haces Para saber de que Tuviste una pérdida Y que vas a grabar ¿Cómo te Te mentalizas? Porque una cosa Es muy distinto Actuar para una película Normal Y otra Y otra es muy distinta Actuar para una película Para adultos Claro No Fíjate Yo siempre dejo Los problemas afuera Cuando yo entro En la grabación Pongo mi mente En mi trabajo En mi grabación No pongo la mente No me pongo a pensar En nada Porque ahí uno Tiene que estar Muy equilibrado Los problemas Los dejo afuera Siempre lo he hecho así ¿No? Y más Sin necesidad De trabajar En la industria Como abogado Como abogado también Siempre dejaba Todos mis problemas afuera Y me concentraba En mi trabajo Como es Eso es lo que vamos Eso es lo que te iba a preguntar Ahorita Y es lo siguiente Sabemos que Víctor Ruhm Es una persona Muy profesional Que tiene muchos premios Etcétera Etcétera Pero ¿Quién es Gabriel Muñoz? Ah no Imagínate tú Un hombre muy trabajador Bueno Un hombre muy responsable Con su familia Que ama a su familia Totalmente Y que le gusta mucho viajar Eso sí ¿Cómo está el corazoncito De Gabriel? Es mío pues Totalmente Sabes que yo estoy feliz Así desde mi separación Yo me separé Hace ya tres años Y estoy contentísimo Feliz Porque llevo una vida De trabajo De viajar De grabar Y nadie me limita Así que soy totalmente independiente Y creo que lo que Me ha pasado No, no, no Y me encanta estar así Me encanta estar así Porque puedo hacer Lo que yo quiera ¿Entiendes? Híctor Pero no Tengo la necesidad De estar De estar pidiendo Permiso Pero ¿Por qué? Si soy independiente Si puedo hacer todo Tengo el Puedo hacer lo que quiera Entonces Me gusta estar así solo Es lo mejor Para mí es lo mejor Gabriel ¿No te cansas De hacer tantas veces De tener tantas veces sexo Y no hacer el amor? Ya pasa a ser secundario Ya pasa a ser algo normal Es como mecánico Ya No sé Es llegar Trabajar Hacerlo Hacer lo mejor posible Jugar con la cámara Jugar con el espectador En el sentido De que todo quede muy real Bueno Es que es real Lo hago real Entonces no tengo Problema por eso Claro Obviamente Hacer el amor Es muy distinto Que hacer el sexo Lógico Es lógico Pero Eso no me No me mata la cabeza Ya yo estoy en otro nivel Eso a mí ya no me Gabriel En tu vida En tu vida personal Hay una Hay una persona Que es muy importante En tu vida Que es Tu hijo ¿Cierto? No Yo tengo Son primos Y primas Yo no tengo hijos ¿No tienes hijos? No No Pero por ahí Había un rumor Que te había separado Con tu esposa Que porque no le dabas Una buena manutención A tus hijos No Yo no tuve hijos No No Yo no tuve hijos No No tuviste hijos Ok Mi hija Esa es la única hija Que tengo yo Sabemos Sabemos que has tenido Uno Ciertos Encuentros Con este Con este actor Antonio Aguilera ¿Cómo lo toma Tu prima Dayana En estos momentos Esa situación En el cual Pues ellos rompieron Su enlace matrimonial ¿Cómo lo estás tomando Vos Ya que estás En medio Por decirlo así Sí Fue muy fuerte Porque Bueno No es secreto para nadie Que él Él se casa El 29 de agosto Haciendo el cumpleaños De ella Ajá Ella pues lo tomó Muy bien Pero Yo por lo menos Indiferente a todo eso ¿No? Pero Le deseo todo lo mejor Obviamente Uno sabe Que es algo ficticio Uno sabe Que eso es un matrimonio Que no tiene patas Ni cabeza Y que simplemente Ya uno conoce El personaje Así que Bueno Ya la chica Después se da la cuenta Quién es cada quien ¿No? Pero O sea De pasar eso a otro capítulo Gabriel ¿Qué te parece ¿Qué te parece Si vos Empezás a invitar a la gente Ahorita En unos 30 segundos A que vayan a seguirme A mi cuenta de Instagram Porque hoy Hoy vamos a hacer El sorteo De la persona La cual Pues va a ser La videollamada Así con vos Nada más que Va a ser un poco más Eso sí Va a ser aquí Por Instagram No va a ser En vivo No va a ser nada Va a ser en Instagram En el cual Pues van a tener La oportunidad De hablar contigo Y vamos a ver Toda esa gente Que te ama Que te quiere Que vayan rapidito A seguirme A mi cuenta de Instagram Que me vayan a dejar Mucho amor En la última foto Y que vean Que va por vos Para que sepan Muy bien Cómo es esto Después te voy a hacer Una preguntita Te doy 30 segundos Para que empeces A hablar con tu gente Y la invites Para eso Ok mis chicos Los invito El día de hoy Para la videollamada En la cuenta De Gabo Huefo Oficial Así que podemos Interactuar Mutuamente Vía cámara Aquí Por Instagram Así que ya saben Seguir la cuenta Gabo Huepa Oficial Creo que está aquí abajo Aquí lo ven O aquí arriba Ah bueno Aquí arriba Víctor ¿Cómo haces vos Con tus Porque sabemos Que no todo lo bueno No todo es color de rosa No todo te pinta De maravilla Pero ¿Cómo haces Con algo muy fundamental Que se llaman Los haters? ¿Cómo haces Con los haters? Ah Ok Fíjate que yo He sido muy Indiferente Si no les gusta Mi trabajo Porque no lo vean Hace poco Se suscistó Una polémica Con el El video Que se hizo De fisting Con Elena Kramet Y Julián Torres Y mi persona Los tres Y fue un escandalazo Porque Había un actor Australiano Que comenzó a hablar A meterse en el trabajo A nosotros A decir que era Muy obsceno Que era algo Muy fuerte Que rompía Todos los esquemas Y yo Pero oye nene Yo te voy a decir Una cosa Tú no te metas Entonces al porno Yo no me meto En tu trabajo Y si tú Supuestamente eres Al porno Tienes que tener La mente abierta Tú estás Trabajando Y creando Un personaje Y haciendo videos Para poder satisfacer El público Que el público Es tu seguidor El público Que te va a comer Entonces no lo veas Y de ahí Sucitó la cadena De rumores La gente peleando Muchos a favor Obviamente Otros que están En contra del twisting Yo bueno Pues entonces no lo veas Ya tú sabes Es algo extremo Entonces simplemente No lo mires Hay otros que les gusta Déjalos Que es muy feo Que a ustedes Este twisting Al hombre Y bueno Fue idea mía Eso siempre ha pasado Pero yo siempre Con las ideas Perversas La gente le gusta Le gustó Y el video Por cierto Ahorita lo estaba bajando A los nifones You for fun Es un escándalo Hay que hacer cosas Que no ven Hay que restar Al público Hay que restar La sociedad Víctor Sabemos que En este ambiente Hay mucha envidia Y una de los cuales Pues Un Probablemente Un Un influencer De De esas redes sociales Se expresa Muy mal de ti Y bueno Pues yo soy una persona Que no Tengo pelos en la lengua Para decir algo Y Y vamos a hablar De ese muchacho Llamar Llamado Henry Lisset Un cantante Venezolano Que es igual que vos Venezolano Pero que trabajan De diferentes formas O sea Sabemos Que Henry Es Más a lo A A lo A lo superficial Víctor Estamos hablando Que Víctor Es una persona Muy natural Que se presenta En redes Sin necesidad De una gota De maquillaje Que se presenta En redes Promocionando Y vendiendo Lo que él hace Pero ¿Qué pensás vos De Henry? Porque siempre Que te he entrevistado Siempre es lo mismo Siempre hay una pregunta Siempre hay personas Que me dicen ¿Pero qué pasa? ¿Te gustaría colaborar Algún día Con Henry? Fíjate que con Henry Yo no lo conozco A él personalmente Nunca la he visto Bueno Obviamente Yo en Europa ¿Te atrae? ¿Para hacer una película? No Bueno Bueno Si llena las expectativas Si le gusta hacer porno Bueno Se hace Yo no tengo problema Por eso Podría ser un escándalo Eso podría ser una bomba Oye No está mala idea ¿Sabes? Me está dando una idea Sí, sí, sí Si le gusta el porno Obviamente Lo hacemos Y todo Yo no hago caso A eso O estaríamos un trío Buscamos otro chico Y todo Y se hace la escena Tú sabes que yo Todo lo muevo Entonces Marques Tienes dinero Aquí, allá Para, para También Eso yo no ando Con vainas Este Bueno Y si Si a él no le gusta Mi trabajo Pues Debe ser que lo vea Víctor Y será Y será cierto Que lo de esa Y será cierto Que lo de él Es todito operado No sé No, yo no creo No Él Él tiene No No, porque Es que lo vemos Lo que pasa es que yo Lo que pasa es que yo no me he detenido A verle Usted no se ha detenido A verle Usted nunca se ha detenido A verlo bien, bien, bien No Porque tú sabes Recuerda que yo estoy en el mundo del porno En estar en el mundo En estar en el mundo De 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 show De baile Y yo esas cosas A mí no me gusta A mí no me gusta bailar A mí lo que me gusta es Es pues ya el show Eso es lo que a mí me gusta Por eso es que yo no veo el trabajo de él Has trabajado Si es el mío De ese que le gusta Has trabajado como actor También has trabajado como modelo Pero mucha gente no sabe Que también has sido modelo De videos musicales Por ejemplo Estudiste En un video musical De Ay Esta chava La manguera De De Andrea Suárez Ajá Contanos un poco De lo que fue esa experiencia Uff Eso tiene mucha tela Mucha tela Ese video Bueno Fueron varios Uno fue con Alenquín Con el Este Video Se hizo con La Cintia La Fortain Estuvo muy bueno Se hizo en Madrid De verdad que fue una experiencia Muy bonita Me gustó mucho Porque coincidimos O sea Saque Alenquín Y yo somos muy amigos Yo lo veo como Un hermano menor Y De verdad que Yo le permití a él De ir a su video musical Estaba muy contento Que yo asistiera Yo agarré Compré un boleto para Madrid Y dije Ah yo voy para allá Total Carajito Lo aprecio mucho Y Se lo pasó muy bien Hicimos un buen video Este Por ahí está El video Está siendo muy reproducido De Alenquín Después Hice el de Pablo Bravo Para la El video musical El ring Se hizo aquí en Barcelona Ahí arroyó papel de malo Boxeando con 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 Pablo Bravo Por cierto En una de los De los videos Le doy un golpe de verdad Yo tenía una vergüenza Pobre Pablo Le digo Y Pablo Y yo Pablo perdón Perdón Me cedí en el video Y el de la manguera Se hizo el video En Aquí en Barcelona Cerca de Barcelona Con Cerca de Andorra Se hizo el video Con Andrea Suárez Con todo el equipo Con todo el grupo De amigos de él Estaba ¿Cómo que se llama? Se me fue el nombre Este Se me fue el nombre El chico Bueno había otro actor allí Que es también muy famoso Y Estuvo muy bueno el video Fue bastante excéntrico El director es un catalán Maravilloso Con ideas muy innovadoras Fueron dos días De grabación Y de verdad Que fue muy divertido Fue muy divertido Hacer ese video Ese video me gustó mucho Haberlo hecho De la manguera Por cierto Fue un éxito aquí En verano Luego se hizo Otro videoclip musical Con Con Ángel Cruz Y con el mismo Andrea Suárez Que pronto se estrena Ese se hizo así Aquí en Barcelona También hice Otro videoclip musical Que fue con Pinguistar Se hizo con Martín Massa En la ciudad de Madrid Se hizo y quedó muy bien Luego también hice Otro video en Milán Para Un grupo italiano De DJs Ahí está Gianni Maggio Martín Massa Austin Wolf Y el video De verdad Espectacular Vamos a esperar Cuando se estrena Es bastante fuerte Así que bueno Y por ahí otro video Que voy a hacer pronto En Berlín Para Pablo Bravo Por cierto Y otro también Para Lenkin Que Lenkin quiere grabar Por allí Así que bueno Bueno Adelantando de varias cosas Hubieron varias preguntas Y bueno Vamos a empezar A leer preguntas Que nos hicieron A través de mi cuenta De Instagram Y bueno pues Empezamos ¿No? Dice Fernando Dice Fernando El Vir Dice ¿Por qué solo haces películas? Ok Dice Hola Un saludo para Víctor Quisiera hacerle una pregunta Víctor ¿Por qué solamente hace películas De contenido homosexual Y nunca lo hemos visto haciendo Y nunca lo hemos visto haciendo películas bisexuales Para bisexuales? Porque se gana mucho más En las películas homosexuales Se gana muchísimo más dinero Hay más visualización Dice Un saludo para Víctor Dice Dice Andrés Andrés Córdoba Dice Una pregunta Víctor ¿Eres virgen? Sí Es verdad A mucha honra Dice Dice Fernando Bebe Perdón Dice Percy Alvarenga Dice Víctor ¿Cuándo vienes para El Salvador? Mira Tú sabes que me hicieron una propuesta Una discoteca allí Ayer Estuvo hablando El chico Bueno El martes Estuvo hablando conmigo Y quiere que vaya A ver si se puede dar Finales de noviembre Para El Salvador Es una discoteca No me acuerdo Cómo es que se llama Pero Y también para Guatemala Que obviamente Guatemala está al lado Que es la discoteca Black Que es de mi amigo El empresario egipcio Juan Hassan Con él ya hemos He trabajado varias veces Así que la idea es que Si llego a ir Pues Llegaría a Guatemala Después agarraría Un coche Y llegara a Salvador Y hacer un show Y regresar de nuevo Y hacer otro show En Guatemala O sea que Es lo más factible Que sea para este año En caso alguno Que no pueda hacerse Para este año Sería hacerlo en enero O febrero Pero lo más probable Es que se habita Porque Ya tenemos encima Prácticamente diciembre ¿Ve? Ok Víctor También estuviste En un video De La Pecaminosa Ay sí Que hubo Mucho dime Que te digo Entonces contanos Cómo fue Porque Hay dos videos Musicales En los cuales Ha participado Pero En cuál De estos dos videos Es Y no No lo que No hago esta pregunta Para generar controversia Sino para saber ¿En cuál te sentiste Más cómodo? ¿Cuál fue más? De los de La Pecaminosa Yo creo que Me sentí Mucho más cómodo Fue en el de Navidad Fue muy divertido El de Navidad ¿Sabes? Pero Es que hubo mucha polémica Porque En el de Navidad Claro Se hizo el de Roscon Fue divertido Ahí participa Martín Massa Participa El hermano De Rosy de Palma Que él tiene Un bar En Madrid Y este Lo hicimos De verdad Que hubo Un buen Mucha afinidad Pero en el Segundo video Que fue El del Orgullo De Madrid El Orgullo De España Este Hubo mucha polémica Porque Ahí estaba El actor Porno John Rodríguez Martín Massa Estábamos Otro chico Más Pingüistar Estaba allí Por cierto Ahí conocimos a Pingüist Y este Lo fuerte fue Que se hizo En partes del video Se hace frente Al partido De bots El partido Popular Bots Y tú sabes Que ellos están En contra De todo lo que Es la La libertad De expresión Aparte también Están en contra De la parte De gay De la comunidad LGBT Entonces fue Bastante polémico Porque en parte Del video Es frente A las puertas De ellos Quisieron De cierta manera Como que Demandarnos a nosotros Sobre todo A la P.K. Y a mí Pero teníamos Los permisos Por el mismo Ayuntamiento De poder hacer el video Entonces eso fue Lo que los ¿Entiendes? Ok O sea fue Bastante Transgresor El video Fue bastante Retado ¿Me entiendes? Pero eso se hizo Muy bien Y fíjate Se popularizó El video ¿No? Víctor Te haré una pregunta Por cierto Está conectada A la P.K. Mimosa Un saludo Para la P.K. Mimosa Estamos hablando De la P.K. Qué fuerte Sí También la P.K. Y ahorita hicimos Un Ahorita compartí con ella Porque estuvimos En el San Erótico Barcelona Fue y cantó En la canción Vuelvete loca Vacío loca Bueno pero mira Eso es muy polémico Porque el video Lo vas a ver No sé si lo viste Por el Instagram Y es bastante fuerte Bastante fuerte Ahí está Elena Kramer Ahí montada Y Judith Fortune Con Julián Fue bastante fuerte La parte del 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 baile Fue muy polémico Ok Víctor Y la letra es muy fuerte La letra es demasiado Escandalosa Te quiero hacer Muy grande Te quiero hacer Una pregunta Y te lo quiero preguntar De Gabriel a Gabriel ¿No? Víctor Sabemos que Es un actor Que se dedica A hacer películas Para adultos De contenido Game ¿Cierto? Sí Pero Gabriel Muñoz ¿Qué es? ¿Es bisexual? ¿Es heterosexual? ¿Es gay? ¿Pansexual? ¿Quién es Gabriel? Pansexual Soy todo Pansexual Totalmente Pansexual Sí Es una duda Que muchos tienen Y dicen Oh Víctor ¿Será bisexual? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace lo otro? Entonces A veces Siempre es mejor Dejar claro A tus A tus seguidores Que saben muy bien Que aparte De que es un trabajo Es parte de tu vida ¿No? De que No es porque Porque para Para la comunidad LGTB Que te subas A una de sus Carrosas Antorchas Y no ser parte De la comunidad Siento que sería Una falta de respeto Lógico Entonces Qué bien que lo hayas aclarado Y contame ¿Qué proyectos vienen Para este 2020? Con Víctor Room Sabemos que tenés Una productora Que ya vienen a grabar Con nuevos actores Víctor Versúrano Dame esa primicia Porque esto va a estar Que quema Pero antes Quiero decirle a todos ustedes Tanto a la pecaminosa Como a todos tus amigos Que están acá Que vayan a seguirme A mi cuenta de Instagram Porque van a ver Más entrevistas Como estas No solamente con Víctor Probablemente puede hacer Con Jani Con Alejandro Con Jani Mayo Con todos ellos Andy Onassis Así que Te invito Para que vayas A seguirme A mi cuenta de Instagram Y ustedes puedan ver Dice Yo quiero hacer actor porno Dice Eduard Spa ¿Qué consejo le das A Eduard Spa Que quiere ser actor porno? Dice Uff Los videos son para toda la vida Así que te los tienes que pensar Y si lo vas a hacer Tienes que decirle a tu familia Porque siempre la gente va a buscar Y se los van a mostrar a la familia Fíjate que hace poco A una actriz Amiga Este Ella cuando hizo Su primer video porno Ya llegó ella misma Le contó a su familia Y al día siguiente Apareció Un CD En casa de ella Con el video La gente es mala La gente es mala Por eso te digo No Escucha Escucha lo que dice La Pecaminosa Dice Que me llame a mí Él quiere hacer porno Que yo soy La que hace las pruebas Dice La Pecaminosa Ah ya sabes Ese es quien Este El chico Este Eduard Spa Bueno ya sabes Eduard Spa Te puedes comunicar Con La Pecaminosa Que está La Pecaminosa Que conectada Bueno Salud Angelita De Chile Adiós Ella es abogado Ella trabajó conmigo En Venezuela Es colega Mía también está conectada Angelita Besos Es lo que yo te comentaba Que mucha gente Creen que solamente Sos un actor Que se Que para su miembro Por decirlo así Salud Que empieza a actuar Que eso Que lo otro Pero sos Sos abogado Y es algo que Muy poca gente Lo conoce de ti Que eres abogado Que eres Padre de familia Ya que tienes A Venus ¿No? Que te casaste Que te Que te divorciaste Que ese corazoncito Tiene dueño Dueña Va a estar Incógnita Pero que si hay amor Ahí donde Donde Gabriel Que donde Gabriel Si hay Que proyectos está Con esta Productora Que es Vitor Productions Creo que es Vitor Versus Venus Te comienzo Contanos un poco De esa productora ¿Qué va a ser? ¿Qué es lo que va a traer Esta productora De diferente A las otras? Que la gente pueda decir Yo quiero ir a grabar Con este Bueno Te comento Tú sabes que La productora Se Ya se hizo una película En el mes de junio En Sitges En el sauna de Sitges De mi amigo Alex Se hizo la película Con varios actores American FF Aaron Mark Y Santi Noguera Tienen que verla Fuerte Estuvo la participación De mi amiga Keisha Ortega Como Este Actriz De reparto Más no sale En la escena apoyando Simplemente nos hizo El Quería aparecer En mi En mi En mi película Como Como director Y como productor Y también Trabajo Y también como actor Esta segunda Que se va a hacer Este Va a ser en la ciudad De Berlín El día sábado Vamos a hacerlo Con los actores Con Yoeguiles ¿Me pueden dar los nombres? Y Yoeguiles Aaron Mark También vuelve a repetir La película Para esta serie Y también con Julián Torres De Estados Unidos Entonces va a ser Una gran película Se va a hacer Para el El sábado Este Y bueno Ya hoy Se compraron los vestuarios Porque se van a usar Los chicos El local Se va a hacer En la tienda Wotzer De Berlín Pero ¿Qué es lo que Trae de diferencia A tu productora A las otras productoras? Porque esta productora Tiene historia Son bastantes Historias Digamos que Bastantes Sugerentes Bastante rebeldes Son historias Ya muy fuertes Fuera de lo normal Siempre quiero Llevar al extremo De todo ¿Me entiendes? Con cosas Que perturben La mente Del aficionado Esa es la idea Perturbar la mente Que sigan viendo más ¿Ves? Así que tengo varios temas Y eso es lo que vamos a hacer Va a ser mucha sorpresa Aparte que también Este El jueves Nos estamos yendo para Berlín Que son los Hustle Ya sabes que tengo la nominación Tengo seis nominaciones Una que eras Como mejor activo ¿Cierto? Best of Best of Mejor escena fetish Mejor película del año Mejor grupo En este caso Con Santi Noguera Que también quiero que Gane mi amigo Santi Noguera Y también Gianni Maggio Así que va a estar Bastante reñido Esos Hustle A ver qué pasa Esa noche Del día viernes Del viernes Diecinueve Es el Hustle Yo Mañana salgo A Milán De Milán a Verona Que mañana tengo show En Verona, Italia Con mi amigo Lenkin Va a ser un gran show El día de mañana Junto con Alin Kim Frankie T Y Adam Blake En el Dark House de Verona Y bueno Después del Hustleval Que es lo que tengo más Encima Después de todo eso De grabar allí Pues ya Tengo los proyectos De seguir grabando Obviamente Para las Productoras Eso no tiene Yo seguiré grabando Para todas las productoras Porque de igual manera Son las que Me dan de comer Y este Tengo evento Para Torremolinos Que son los primeros días De noviembre Que es lo de las noches Halloween Y también tengo De nuevo en diciembre Tengo Torremolinos También tengo Berlín El día 27 Estaré en Berlín Que es la Navidad Para Alemania Pero voy a hacer Un gran show En Berlín Así que bueno Ya poco a poco Muchas cosas Creo que voy a Guatemala Lo más probable Que sean finales De noviembre Y bueno Hay un proyecto Que estoy haciendo ahorita Que es muy importante Ya es fuera del porno Ya como actor Ya como Como actor De De películas De películas ya No de sexo Entonces Me he estado preparando He estado estudiando Obviamente Por eso he estado viajando Mucho a Madrid Y he tenido muchos Encuentros Con varios directores Y directoras Entre esos La directora Está Reyes Caballero Y ha sido De verdad que Mucha empatía Mucha afinidad Mucha simpatía Con ella Y estamos En un proyecto Que estamos Haciendo Junto con otros actores De renombre En España Así que Lo que viene Es muy bueno Vienen cosas muy Pero muy buena Y He sabido Como quien dice He sabido unir Actores de la industria Enseñamiento para adultos Con actores reales Y Ha sido como una simbiosis De lo que estamos haciendo Así que Ha sido como que Muy bonito Esa unión Y Hemos aprendido Como que A conocer Dos mundos distintos De verdad que Para mí Este año Ha sido Maravilloso No lo puedo negar Me ha dado Muchas sorpresas Y muchas satisfacciones De verdad que sí Espero que el otro año Sea igual En lo profesional Y en lo personal Me imagino Sí Eso espero De verdad que sí Gavito Bueno pues Ustedes ya Ya saben Y también quiero comentarles Que esa entrevista Por si te perdiste Es el inicio Va a estar subida En mi canal de YouTube Llamado Te pasaste Solamente tienes que ir Y rapidito te vas Y ahí vas a ver Toda la entrevista Que tuvimos con Víctor Víctor Sí quisiera aconsejarte Que pudieras poner En tus redes sociales Cuando en España Cuando en Colombia Cuando en Chile Cuando en Costa Rica Porque eso Mucha gente Lo pasa preguntando Costa Rica este año no Ya yo fui en febrero Hablé con Puchos Con Alfredo Y Vamos a organizar Algo para el otro año Y queremos Lo más cercano Va a ser Guatemala Puchos de Alfredo De Costa Rica Yo estuve en Costa Rica Víctor Y dejar Víctor Dejar muy en claro Que la gente No se deje estafar De la manera Ah sí Vamos a ver A veces Dicen que vas A veces Dicen que vas Para tal lugar Y la gente compra Porque creen vos Creen en tu imagen Y a la hora de la hora Quedan estafados No ha sido No ha sido Ni el primero Ni el último Pero hay que dejarles Muy claro Si ustedes ven Alguna promoción De algún evento Y todo Ustedes Siempre En las redes sociales De los actores Cantantes Voy a comentar Voy a pedirte El derecho a palabra Gabito Para una vez Aprovechar Y comentar Esto importante A todos mis seguidores Saludos a Olazo Que por ahí Me está escribiendo Este A Luis Mario Y a Marcelo Y a Yuri Ruiz Ok En la PK Lo siguiente Pasa que Hay muchas personas Que están bajando Fotos mías Sea por Grindr O por Scrap Por muchas aplicaciones Donde piden dinero Para grabar Y muchas veces Les dan Una cuenta De Paypal Y hay gente Que ha pagado Y los estafan Entonces tienen que tener Mucho cuidado En eso ¿Por qué? Porque lo están haciendo En México En Estados Unidos En Holanda En Alemania En Francia En Suiza En Singapur Lo han hecho En Filipinas También Y en Hong Kong Y ha pasado muchísimo También en Dubái Todos los días No hay día Que todos los días Hay personas Que me escriben Diciéndome Mira Víctor Aquí hay un perfil Tú estás en tal país O en tal ciudad Yo no Yo estoy ahorita En Barcelona Revisa mi Instagram Ay verdad O sea Está pasando mucho Muchísimo Muchísimo Entonces quiero Aclarar De que No soy yo Son aplicaciones Donde esta gente Está desestafando Hace Hace como unos meses Creo que fue en mayo ¿Te acuerdas cuando Me Ministran Ahí fue cuando Ministran Lo Lo certificaron Le dieron La aprobación Bueno Como personaje público En esos días Este Me llamó un amigo Había estado yo En Panamá Perdón Había estado en Costa Rica Con los de mi show Eso fue No mentira Eso fue como en marzo Me escribe él Y me dice Víctor Tú estás en Panamá Yo le digo No yo no estoy en Panamá Yo no he pisado nunca En Panamá Le dije Me dice En Costa Víctor Y claro Él llega Y me dice Mira aquí tengo Un seguidor tuyo Y el señor Se tocaba la cabeza Decía ¿Y tú dónde estás Víctor? Yo estoy en Yo estaba Yo estoy en Múnich En Alemania El tipo se tocaba Así la cabeza Pero ¿Qué pasó? Decía Concha Víctor Yo acabé de depositar Mil Quinientos Dólares A Paypal Para que tú vinieras Para hacer Un show ¿Yo qué? Yo no estoy en Panamá Yo estoy en 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 Múnich En Alemania Un señor Dueño de una discoteca Entonces Hay gente mala Que se hace pasar por uno Y colocan aplicaciones Y todo Entonces Tiene dinero Y mucha gente inocente Pues van y caen Entonces es bueno decirle Para que no pase ¿Me entienden? Entonces aprovecho la oportunidad De poder ver Por ustedes ¿No? Así que ustedes ya saben Por favor Si ustedes ven Algo inusual O que la gente Se pone con muchas trabas Siempre vayan a las redes sociales De los artistas Para que no sufran de eso Dice Alejito Dice Alejito Tenía una duda Dice ¿Cómo puede Leía Alejito Alejito tiene que ver Qué productora Imagino que es A Pelofins Que está Ellos Son amigos Los conozco a ellos Trabajan también Con Con la gente De Macho Bebé Que es una aplicación Macho Bareback Bueno Si quiere comenzar Por Colombia Pero voy a comenzar Por Colombia Aquí en España Es mucho más fácil Porque hay muchas más Productoras Aquí donde están todos ¿No? Barcelona Donde están todas las productoras Así que te puedes Unir para acá Si tú tienes los atributos Tienes las Las condiciones Pues Esa es otra cosa Hay gente que dice Yo si voy a parar porno Pero si no tiene físicamente La opción Aquí está claro Lo que uno quiere hacer Uno se da cuenta Se ve uno Y se da cuenta Si tiene el atributo O no Si no Y Víctor Y dejar muy en claro De que también A pesar de que Esto es una profesión No se gana tan bien Como la gente Se lo imagina Que han de creer Que ustedes ganan Miles y miles Y miles de dólares Más no saben Que esto es un trabajo Eso se gana Miles se ganan Con OnlyFans Y For Fan Para la Para el Creo que Creo que es el trabajo Creo que es el trabajo Más Pero más Más complicado Y el menos pagado Pero el más visto Porque no No crean Y esto si quiero hacerles En razón Todo actor Ustedes lo sabemos Gabito Todo actor Que no usa Su protección Que no usa Que ustedes lo ven Que está ahí todo Hay un proceso Antes No vean Ni crean Todo Lo que pueden ver En una película Porque eso es Muy peligroso Para sus vidas O por decir Ay quiero hacer Como Víctor Ruhm Quiero hacer esto Quiero hacer lo otro Hay actores Que se desempeñan Que empiezan a trabajar Desde meses antes Con todo esto Para que Porque mucha gente Ya dice Ah yo quiero ser Un actor porno Voy a irme Con esto Y más no saben De que Tú te preparas Físicamente Tú te tratas Profesionalmente Empiezas también A hacer eso Y también Hay que tener Mucho cuidado Porque a veces Como les decía Pueden agarrar Muchas infecciones Y Víctor lo decía Él está con Estas cuestiones De las preps Cierto Pero no te No te No te cuidan Puedes llegar A tener Infinidad de cosas Entonces te pido Que por favor Te asesoren muy bien Con las personas Que van A ingresar A este medio Porque Si es muy bonito Es Como dicen por ahí El sexo nunca pasa de moda Pero hay que tener Precaución Para todo esto La verdad Gabriel Víctor Muñoz Sos una Una persona Realmente Que mucha gente Lo quiere Que te aprecia Bastante Que sos una persona Que muchos darían Por estar contigo Como dicen Una noche Y pido mil disculpas A todas las personas Que me han pedido Tu número Y no se los he podido Dar Pero hay cuestiones Que se llaman Cuestión de amistad Y no podemos Hacer eso Falta de ética Sería de mi parte Dar lo que es Tu número Pero si Te lo aseguro Mucha gente Me ha estado preguntando Tu número Me ha dicho Que hacer Que no hacer Pero si Hoy se saca Y lo voy a estar haciendo Lo que es En un en vivo Más tardecito Para que ustedes No se vayan a perder Porque los que no saben Es que Víctor Vive en España Yo vivo Exactamente en Honduras Aquí son las 3.33 De la mañana Ya son las Once y media Si no me equivoco Si Entonces El cuerpo A veces pasa factura Allá son las 3.33 De la mañana De la tarde Ah de la tarde Si ahora si ya entendí Me confundí Oye Desde aquí Este loco está El Singapur No Así que Te invito a vos A que por favor Vayas a darle Mucho amor A las A las A las fotos De Víctor Siempre darle Mucho amor Siempre darle Mucho cariño Respeto Porque eso No es cualquiera Y dice Víctor Pero que bonito eres Víctor Quiero Salvatore Espósito Buenas noches Está comenzando Con nosotros En la industria Ahorita Trabajo con nosotros En el Salón Erótico Barcelona Salvatore Espósito Ahorita está conectado Me está saludando Deseándonos Feliz noche Y de verdad Que lo hizo de maravilla Hemos ganado Juntos un premio En el Salón Erótico Así que bueno Muy emocionado Con él De verdad Que es un nuevo talento Aquí de Cataluña Y bueno Víctor Y la gente Que quiera contratarte Gente que quiera contratarte Para despedidas de soltera Para cumpleaños Para esto Para lo otro ¿A qué correo electrónico O a qué número O a qué Instagram Pueden contactarse Mi Instagram Bueno Que yo no respondo Instagram Pero mi correo GabrielMM 200415 ArroaGmail.com Pueden ver todo En mi Twitter Y pueden ver muchas cosas Víctor Cinco preguntitas Para terminar Danos Lo que es Tu nombre completo Todo eso Gabriel Muñoz Méndez Gabriel Es de Nelson Méndez ¿Qué? Gabriel Muñoz Gabriel Muñoz ¿Cuántos años Tienes Gabriel? 34 ¿Cuál ha sido Tu mayor experiencia Con un fans? Mi mayor Experiencia Con un fans Fue En Suiza Porque Me regala La mamá Me regala Unos chocolates Y todo Llama a su hijo Que Ella le da La sorpresa Que me tenía En el supermercado Fue algo muy divertido Otra cosa Que me pasó En un aeropuerto En un vuelo Para mí fue lo más Satisfactoria Más hasta Me dio tanta alegría Era Había ganado El El Celebrity of the year El año pasado En Berlín Me había entregado Este premio Y a los días Cuando yo regresaba Volví de nuevo A entrar a Alemania Este Cuando Entro al avión Ya de venida Había un grupo Había un grupo Bastante grande De seguidores Me reconocieron Y han comenzado A aplaudirme Y a Felicitarme Y a loquearme Por el premio Que había recibido Ahí fue cuando Me di cuenta Que de verdad Mi trabajo Ha llegado Por encima De todo Y a la gente Le ha gustado mucho Pero eran Bastantes personas Dentro del avión Eso fue muy satisfactorio Para mí Ahí me di cuenta De hasta dónde He llegado ¿No? El Mi trabajo ¿No? Que les gusta Y eso fue en Alemania Eso fue en Alemania Fíjate Y siempre Pues bueno Me encuentro Muchos seguidores Se toman fotos Conmigo Se ríen Me preguntan Cosas Es muy bonito De verdad que sí Estoy muy contento Por ese aspecto Víctor Mucha gente Tiene lo que es Esta Este fetiche Por decirlo así Que es el fitness ¿No? ¿Puedes dar Vos Algunas Recomendaciones Para la gente Que por primera vez Quiere experimentar eso? Primero tienen que Dependiendo Del fetiche Que quieran Realizar Porque la gente Ve que tú estás Con dos manos Y que empieza Un puño Tras otro Tras otro Tras otro Pero ¿Cómo es el proceso? Eso es O sea El chico El power button Tiene que estar preparado Para eso ¿Sabes? Eso es poco a poco Eso no es que Así a la primera Lo brusco No, no, no Primero tienen que saber Qué es lo que quiere Qué rol Es el que quiere desempeñar ¿Ok? Y es bastante peligroso O sea Eso hay que hacerlo Con cuidado Una persona Que de verdad Esté preparada Para eso ¿Ok? No cualquiera ¿No? Pues si no Les puedes dejar Dar abajo Es peligroso Nene Es peligroso Totalmente Lo que yo decía Que no todo Lo que se ve Por películas Es realmente Como lo que se hace Hay una preparación Antes Hay algo Que se llama Profesionalismo Donde se actúan Donde hablan Donde dialogan Y cosas Que ustedes No van a poder Dialogamos Lo que vamos a hacer Cuando hay sumisos Dialogamos Realmente Que vamos a utilizar Eso no puede ser Así como así Víctor Y la pregunta Del millón ¿Con cuántos ceros Te vas por hacer Un pasivo Por primera vez En una película? No siempre 100% activo O sea No Me han ofrecido Muchísimo Han llegado Hasta la cantidad 30 mil euros Y yo no Nada que ver No Bueno Así que ya lo saben Ustedes Nada que nada ¿No? Nada que nada Por ahí un saludo De alguien Que nos preguntó Cuando hay por Terremolinos Los primeros días De Noviembre Estoy en el String Racing Bar Ya pronto voy a colocar El anuncio Para que sepan A este Terremolino Por ahí Dice Salvador Que con él Si vas a hacer Dice No Ya tengo yo conmigo Dice Salvatore 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 Que con él Sí Dice Bueno El lunes Fue No me acuerdo Salva El miércoles No que estuvimos En cine Con mi mamá Y con Jordi Y Andi Onasi O sea Como estoy compartiendo Salvatore Espósito Bueno Concluyendo Con la entrevista Víctor Algunas palabras Finales Que quieras Darle a la gente Pero antes de esto Quiero invitar A todas estas personas Que están conectadas Que por favor Vayan a seguirme A mi cuenta De Instagram Hoy Hoy se va a hacer El sorteo Para que vos Estés hablando Con Víctor Y pues Estés ahí Y puedas Quitarte la ropa Puedas verlo Puedas tenerlo Exclusivamente Para vos Así que Te invito Para que vayas a hacer Esa videollamada Solamente Seguime En mi cuento Oficial De Instagram Y ahí vamos A estar ahí Muy pendiente De eso Y lo voy a estar Haciendo ahí Víctor Tus últimas palabras Fue un honor Haberte entrevistado Gracias a Dios Tengo la oportunidad De conocerte Como amigo Como hombre Es un excelente Ser humano Espero que no Cambies Y espero que Vengas con muchos Premios a futuro Que esta productora Te traiga Muchas bendiciones Para bien Que Dios te cubra Con su sangre Con su sangre Misericordiosa Y bueno pues Víctor Tenés muchos Mira dice La pecaminosa Tienes que hacer Entrevista a la peca Deberían aprovechar De hacer entrevista A la peca Si la peca Está preparada Sería bueno Es un exitazo Yo que te lo digo ¿Sabes? Bueno me comprometo Mira si me sigue Si la pecaminosa Me sigue Si te sigue Me comprometo A seguirla Y a intercambiar Whatsapp Para poder hacer Lo que es La entrevista Con la pecaminosa Tal vez lo podamos Hacer Yanni Maggio Yanni Maggio Que por ahí Estaba conectado Yanni Maggio Que por ahí estuvo También Que es actor Muy famoso De Italia Claro Yanni Maggio Dice Nicole Bambola Oficial Dice Mi marido Cuidado Ella es mi amiga Hace ya Nicole Nosotros tenemos Ya como 6 años Por ahí De amistad Cuando yo llegué A España La Que me recibió En su casa Compartí muchísimo Con ella Y estuve viviendo En su casa Fue con la Nicole De verdad Que muy emocionado Muy contento Con ella Ha sido una amiga Leal Hasta la muerte De verdad Increíble La quiero muchísimo Mira Me está diciendo Salvadore Que está comenzando De verdad Que fue También una entrevista Salvatore Espósito Claro que sí Es más Deberías hacerlo ahorita Nosotros no podemos Hacer esto ¿Verdad? De hacer una De tres llamadas Con tres No Pues fíjate Que creo que sí Pero Esa entrevista Era para todos Sus fans Para toda esa gente Para todas esas personas Que querían verte hoy Que querían saber Quién era Víctor Qué hace Víctor Y todo eso Entonces bueno Vamos a A ver Salvadore Yo me voy a poner En comunicación contigo Déjame tu WhatsApp Sígueme Para ver cómo quedamos Víctor Tus últimas palabras Para despedirte De la entrevista Y muchísimas gracias Por tu Primero a ti Muchas gracias Que tú estás A un horario Imagínate tú La diferencia De horario es grandísima Tú estás a las tres y pico De la tarde Y yo aquí en la noche Ya casi que van a ser las doce Bueno papito primero Muchas bendiciones para ti Yo sé que ya El día lunes Es importante Va a pasar muchas cosas buenas ¿Verdad que sí? Y este Y bueno Dene Todo lo mejor para ti Espero que ya recupere Estos seguidores Que lo que sucedió Sí Y bueno papito Todo el éxito del mundo A brillar Mijo Sabe que usted Es un ángel Y para todos Sus seguidores Gracias Víctor Para todos tus seguidores Palabras que tengas que decirle Ah bueno Que ya saben Que me tienen que seguir Ya saben Por las redes sociales Víctor Ron Oficial Y por mi Twitter Víctor Ron Para que ustedes estén ahí Muy bien Muchas gracias Víctor Te deseo lo mejor Bendiciones Chao Chao Y gracias a todos ustedes también Por estar en comunicación Con todos nosotros Nos vemos Y será hasta la próxima Besos Abrazos Bye Besos mis chicos